Que pedo, ¿tambas? ¿Cómo están? ¿Están en México? Hoy estoy teniendo una nueva video de unas figuras muy raras que me encontré en Walmart y que ya están empezando a llegar a México, ¿no? Tratándose de la serie llamada Transformers Project Storm o algo así que está dentro de la línea Generations y está súper extraña esta pinche línea ahorita la vas a ver, no, primero que nada tenemos que ver dónde vienen empacadas estas madres y este, no sé si estos güeyes dieron el pitazo que todavía se va a valer madre porque empezaron a bajar una calidad pero mal pedo a todo y pues de las figuras que salieron esta es la mejorcita, ¿no? Entonces, este, pues ahí se ve que dice Dynamite Grimlock es increíble que dice Transformers Authentics o Transformers Auténticos o sea, para que si volteas y ves dos veces no crees que es un KO barato o sea, aunque se trata de, pues de Transformers de verdad, ¿no? digo, aunque sea muy pinche el pedo ahí viene una foto de Grimlock en la parte de atrás dice que se transforma en 7 pasos este, tenía muchas faltas de pain-ups ahorita te voy a decir más o menos qué fue lo que hice para que se viera mejor y pues ahí están las instrucciones, ¿no? el güey viene con la parte de la cabeza y pues las alas separadas y lo tienes que ensamblar antes de empezar a transformarlo, ¿no? pero bueno vamos a ver este güey un poco la luz el güey se parece mucho al Grimlock Cyber Retallion que salió hace rato y que por cierto sigo buscando ese Grimlock estaba bueno a pesar de que tenía unos colores muy, muy, muy Age of Extinction un poco la luz este, y pues sí, el güey este, venía con el cuello así, del color este pinche le pasé Sharpie dorado digo, se veía bastante bien esta parte venía también en gris le pasé esas líneas para que se viera como el G1 o el Masterpiece y en la parte de atrás este detalle lo tenía el mismo color simplemente le pasé una, una, una capa de Sharpie plata le pinté rojo y le pinté verde y le pinté dorado aquí entonces, este, eso hace que se vea un poco mejor a la hora de que lo transformes, ¿no? el güey este, es una figura muy grande si de hecho si lo traemos con el con el Power of the Primes si te fijas, se ha echado un tirito si no es que este güey está un poco más grande que este güey y tiene los pies con garras verdaderas no como estas pinches pendejadas de feto que tiene este güey de el Power of the Primes este, si lo comparamos aquí con el G1 vamos a ver el G1 pues está más grande que el G1 ese güey chingado salió así el pendejo en pantalla fue lo que vino con la boca abierta este, el güey pues está también, digo está de buen tamaño y demás y este y pues se ve bien en comparación del G1 algo que no le pinté fue aquí atrás me hubiera gustado que tuviera un poco de más color y la cola se me hace que la cola también se va a ver bien si la pinto totalmente plata creo que eso se vería se vería bien vamos a quitar estos güeyes en cuanto a los puntos de articulación pues digo que no son muchos tenemos boya en las piernas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estas madres son de plástico suave entonces no hay pedo que se te rompa y siguiendo con los detalles de la figura ese fue el robot de chavolita como siempre se ha visto Gramblock la verdad y pues se la hacen genial este güey para esconder mejor la cola de lo que lo hizo el Power of the Primes o ni siquiera el War for Cybertron iba a traer ese güey al video pero el chile no me acuerdo no chingado lo dejé entonces pues no va a salir en el video digo para transformarlo aunque no lo creas este güey está medio complicado transformar por varias pendejadas lo primero que trata de hacer es despegarle la cabeza y pues de una vez pasa las piernas hacia abajo separa las piernas esta madre la separas así y tienes que separar esto de aquí y abrir este las alas del Gramblock si no lo haces en ese orden se te desarma todo el pinche pedo entonces te traes todo esto hacia abajo muy G1 y acomoda las alas así y ya nada se acomodan los pies y le das vuelta a las manos y sunset chingo tenemos ahí el Gramblock este opiniones encontradas de este güey digo por un lado Gramblock es de las figuras que más piezas tengo digo está ahí junto con con Bumblebee con Prime con Starscream con Soundwave y el Megatron son las figuras que salen y pues tengo tengo que tratar de ir por ellas ¿no? entonces lo vi a este güey y pues me llamó la atención y me lo traje ¿no? entonces este lo estamos revisando ahí para que vean más o menos como queda de hecho me gusta el modo robot digo a pesar de las piezas huecas que tiene aquí y otra cosa que tenemos que hablar es que tiene un headscope muy muy pinche extraño vamos a le suma este pedo y a poner un poco de luz porque si te fijas está muy raro ese pinche headscope tiene como que colmillos o algo así pero siento que fue un desmadre como que la pintura está muy muy pinche abundante está muy gorda la capa de pintura que le pusieron y hace que se pierda un poco el detalle ¿no? pero fuera de ahí digo si se parece un poco al headscope de Grumbach solo que sacan de donde esos pinches los bolmillos que tiene el güey ¿no? vamos a vernos para atrás a ver iluminar este pedo vamos a contar rápidamente dos puntos de articulación que tiene este güey porque a pesar de estar muy muy pinche barato tiene varios puntos de articulación en la cabeza tiene bulging para mi sorpresa sería uno tenemos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince puntos de articulación digo está está bien articulado el güey y pues tiene un agujero por ahí de cinco milímetros que como hemos visto en anteriores versiones de pues de Grumbach si tienes por ahí accesorios de otras figuras pues puedes sostenerlo ¿no? por ejemplo el blaster del masterpiece ahí lo teje el güey y hasta le puedes poner la espada por ahí de del mismo masterpiece ¿no? o inclusive puedes si te hiciste de los Power of the Primes puedes tomar la espada del Swoop y aunque está muy muy pequeña este trae una espada tipo tipo Dinowatch ¿no? entonces vamos a hacer esta manera para acá vamos a regresar a la figura y vamos a como que el pinche se vio y no quiere no quiere comparar vamos a ver de que tamaño es este güey este digo si lo comparamos con el el Power of the Primes pues puedes ver que claramente es tamaño tamaño Voyager digo pues si digo cualquier cosita está más chapado que el Voyager y si lo comparamos aquí con el G1 se ve bien ahí entonces este aquí está G1 quiere salir del cuadro siempre quiere salir del cuadro pinche G1 este digo algo que me gusta este güey y es de que se las arregla para que las pinches patas terminen en pantalón acampanado no como el Power of the Primes que terminan rectos y este es algo que me gusta aunque me hubiera gustado que ese headscope hubiera estado un poco más clásico como el headscope que tiene el Power of the Primes que la verdad está muy bueno entonces vamos a dejar este pedo acá y vamos a pasar al punto finalmente solo si te recomiendo no al Transformers Project Storm Grim Black mira yo lo compré porque soy fanático de Grim Black si estás buscando Transformers nuevos y la chingada pues es una opción para cambiar tu pinche saciedad y tener un pinche fix rápido si traes hambre de Transformers nuevos porque hay más Transformers pero ya los iremos revisando como quiera por si tienes dudas de cómo se ven y la chingada pero en relación a ver si te recomiendo no este no al chile este wey este pues checa lo digo no es una mierda digo hay peores Grim Blacks pero pues pudo haber estado mejor me hubiera gustado que estas manas se hubieran angulados se hubiera visto bastante bien imagínate si hubiera estos angulados se hubiera visto bien y que tuviera otro headscope aunque a lo mejor esto igual y se puede se puede mejorar metiendo otro penche de headscope y este pues que tuviera más detalle de pintura pero no hay ningún problema si te gusta por ahí pimpear tus figuras como pues siempre lo hago entonces este pues este es el Transformers Project Storm Grim Black de Generations chécalo si te has hablado te den si no pues no pasa absolutamente nada sin más por lo menos te saludo México Héctor cami fuera